Bueno, estamos viendo justamente que está llegando el camión con una moto niveladora. Es una de las maquinarias que la municipalidad ha adquirido para trabajar en la ciudad de Villa del Rosario. Estamos hablando de obras públicas. Vamos a hablar con el intendente para ver cómo he recibido esto, sobre las cuotas, un poco más acerca de esta maquinaria que está recién llegando a la municipalidad. Bueno, Andrés, contanos acerca de esta maquinaria que está llegando tan esperada. Sí, así es. Bueno, las gestiones que hicimos y la gestión que hizo el intendente a través de un leasing del Banco Nación, bueno, estábamos esperando los ansiosos a la maquinaria. Son dos palas minicargadoras y una moto niveladora nueva que se van a incorporar al parque de maquinaria que tenemos en la ciudad. Como lo conversamos ayer en la rueda de prensa que tuvimos, bueno, vamos a poder brindar muchos mejores servicios en cuanto al arreglo de calles, a las obras que tenemos pendientes para hacer y también el tema de la basura, ¿no es cierto? Todos los residuos voluminosos que por ahí se nos contrariava o se nos imposibilitaba con las obras que teníamos. Con estas maquinarias vamos a poder cumplir muchos mejores servicios. Seguramente. Bueno, ¿esto es lo que estaban esperando? ¿Faltan otras maquinarias? No, no, esto es lo que esperábamos, una moto niveladora y dos palas minicargadoras. Así que, bueno, muy contentos. Ya está bajando el intendente para ver la maquinaria que ha llegado, así que, bueno, nosotros no nos entra la alegría que tenemos en el cuerpo. Bueno, ¿desde dónde vienen? Estas palas vienen desde Buenos Aires. La compramos a una empresa Biscayne de Buenos Aires. Y, bueno, se demoró por el problema que había en Rosario de los cortes que hay. Las esperábamos ayer. Pero, bueno, ya las tenemos acá. Intendente, bueno, ya que estamos aquí con las cámaras de Canal 2, bueno, felicitaciones por estas tres máquinas que han llegado. Bueno, muchas gracias. Ayer cuando los citamos no pensamos que iban a estar hoy. Por eso, porque nos dijeron que estaban listas, que salían ayer, pero creíamos que, bueno, siempre falta algún papel. Nos faltaba, habíamos firmado un papel de la transferencia nosotros, que no lo habían recibido todavía, pero, bueno, en la confianza, en todo eso, ya llegaron las máquinas, felizmente, más allá del costo, de todo. Yo rescato el valor para Villa de Rosario, que vamos a mejorar los servicios. Y esto es lo que hemos trabajado permanentemente nosotros del municipio, adquirir equipos que trascienden nuestra gestión y varias gestiones más, como esta máquina. La última motoniveladora que se compró fue hace más de 20 años. Entonces, bueno, y todavía está en condiciones de uso. Imagínense lo que va a ser esto de utilidad para Villa de Rosario. Ahora, bueno, viene la parte técnica que hay que preparar a la gente para que van a venir técnicos de la empresa a darle la capacitación necesaria a nuestra gente para poder manejarnos. No son aparatos difíciles porque es un Justin lo que se maneja en esto. Así que los chicos jóvenes van a estar a su gusto trabajando en estas máquinas. Así que muy felices nosotros. Bueno, agradeciendo la confianza. Quizá no le llegue esto a Martín Gil, pero fue una gestión que hizo él hace 4 meses cuando en septiembre fuimos a visitarlo y nos dimos con que no nos salían unos créditos de Banco Nación por una cuestión meramente política. Nos dijo hablar con esta gente de LISI Nación, que le vamos a dar una mano a la Municipalidad de Villa de Rosario. Bueno, aquí está. Estos son los ejemplos de trabajo, de integración, con una persona totalmente desinteresada, que simplemente piensa en hacerle bien desde su lugar a la gente. Y esto es lo que queremos nosotros en la política. Un diputado de Frente para la Victoria que ayuda a un intendente radical. ¿Cómo se ponen en funcionamiento las maquinarias? Bueno, los técnicos para capacitar van a llegar la semana que viene. A partir de ese día, durante toda la semana van a estar capacitando a nuestro personal. Y la idea es ya el día 26, la noche de la Universidad de la Ciudad, la vamos a mostrar la máquina a toda la comunidad. Indudablemente a través del canal lo van a ver muchísimas personas y ya van a saber que están las máquinas acá. Pero los primeros días de febrero van a estar ya funcionando a pleno todos los equipos. ¿Tiene un número de personas que van a ser capacitadas? ¿Cuántas van a ser? Y por lo menos van a ser capacitadas 8 personas, ¿no es cierto? 3 para cada una de las maquinarias y 2 para las motoniveladoras. Ya tenemos 2 personas, 3 que manejan las motoniveladoras, pero necesitamos 2 personas más porque vamos a duplicar la cantidad de equipos. Y bueno, teniendo equipo necesitamos gente capacitada para que lo maneje. Bueno, a seguir trabajando como está ahora. Gracias y buenos días. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes por esto. Gracias por permitir llegar a la gente y mostrar que estamos haciendo cosas por la comunidad, que estamos trabajando. A veces falta, pero tenemos en cuenta que tenemos una ciudad que le faltaba muchísimo. Cada vez estamos más cerca. Y bueno, el crecimiento poblacional, el crecimiento industrial, comercial que ha tenido Villa Rosario, nos demanda prestar un servicio a la altura de la circunstancia. Y esa es la idea de nuestro lugar.